el tema que veremos hoy es página con ejemplo de ensayos argumentativos totalmente gratis antes de continuar con este vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien seguramente has tenido la urgencia de buscar un ejemplo textual de ensayo y es que en internet hay muchas páginas que te dicen cómo hacer un ensayo pero no te muestran un ensayo como tal realizado pues el día de hoy vamos a abordar una página que te va a dar muchos ejemplos de ensayos del tipo argumentativo posteriormente veremos otros tipos de ensayos que también podemos encontrar en esta página el link de la página que vamos a trabajar es triple w punto ensayos en word punto com le damos enter y una vez que le demos ingresar podemos ver la página aquí como ven hay muchos ejemplos de ensayos pero aquí arriba podemos encontrar una organización de los tipos de ensayos que podemos encontrar en esta página nos vamos a centrar aquí en donde dice ensayos argumentativos todos estos ensayos que vamos a encontrar aquí son ensayos argumentativos como les dije estos ensayos son ejemplos textuales que nosotros podemos utilizar para estudiar cómo se escribe un ensayo o para tomar un ejemplo como base y yo hacer mi propio ensayo o para copiar y pegarlo en cualquier actividad que tengamos aquí podemos ver que hay variados ejemplos los temas son de tecnología sociales políticos etcétera aquí pueden ver que hay una gran variedad de textos argumentativos ensayos argumentativos que recuerden son ensayos que plantean una tesis y a través de argumentos tratan de convencer al lector de que esa tesis o punto de vista es válido veamos un ejemplo la noriencia y su relación con la publicidad ensayo argumentativo si le damos clic al enlace vean que aquí podemos encontrar todo el texto en donde se establecen claramente todas las partes que debe tener un ensayo la introducción la tesis el desarrollo y las conclusiones aquí como pueden ver hay un vídeo en este mismo canal en donde se explica cómo se desarrolló este ensayo cómo fue la forma en la que se organizó cuáles son los argumentos cuáles son las partes todo eso se explica aquí en este ensayo todos estos ensayos están explicados en este mismo canal si entran a mi canal y se van a la sección que dice ensayos pueden ver que aquí están todos los ensayos que están en la página anterior explicados de una forma muy detallada cómo se construyó cómo se hizo y cuáles son las partes que debe tener todo ensayo si vamos hacia atrás volvemos nuevamente a la lista de ensayos que son del tipo argumentativo todos estos ensayos puedes tomarlos copiarlos y utilizarlos como te plazca esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante dale click a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti para que así